Música No se le pasa nada, no se le pasa nada, ¿no? Cuando le pegue con el hombro, cúbrete. Ya está, chiquito en el escenario, ¿eh? Los de atrás. ¡Legre, chaval! Un poco más que no sabe cuáles son los piquets por los muñecos que uno agarra. ¿Y qué lado es eso, por favor? ¡Vamos! 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 Vamos a ponerse con un lado, que ese con un lado lo va a coger todito. Que ese con un lado le da una pena todito.